Hola, hola ¿Está grabando? A ver si grabando por ti ¿Está grabando, amigo? ¿Está grabando, amigo? Hola, hola Hola, hola ¿Qué es lo último? No, de aquí es lo último Sí, ahí ¿Está grabando? ¿Está grabando? Un gato Salió mango ¿No trabaja ya? ¿Está grabando? Ahí está, ahí está ¿Ya cayó? ¿Ya cayó? No, me dejaron más quebran La barbada ¡Ja, ja, ja!